Para que comience el partido, este primer encuentro de la era Benítez, amistoso, pero muy apetecible de ver con mucha expectación, como decíamos al principio del partido. Ya ha sacado Cristiano Ronaldo, pone el balón en juego el Al Nasser. Al Amri, estaba a jugar ahí, un paso muy peligroso ahí en defensa, nunca recomendado por los entrenadores. Ahí va Yago Aspas, ojo, 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 al palo, al palo esa delicatessen de Yago Aspas. Aspas tenía pinta de que iba directo a gol. Y bueno, ya vimos cómo Luca de la Torre se viene dentro para luego también buscar esos desmarques a la espalda de la defensa. Y ojo que la lanza el córner de Rubos Otelo, ¿eh? Ahí un poquito al segundo palo pasado. El rechace para Carles Pérez, que no se lo piensa dos veces en esas situaciones. Y nada, el árbitro que no deja seguir mucho más. Efectivamente no ha habido muchas pérdidas de tiempo, así que solo unos segundos. Y la primera mitad que se acaba con el marcador con el que empezó el partido, Z-0 al Nasser-0. Antes de que comience esta segunda mitad. Ahí da orden el colegiado de que arranquen los segundos 45 minutos. Le cuesta un poco más, sobre todo con balón. Pero bueno, como decíamos, me falta muy clara. Y roja. Bueno, pues mira que es raro ver expulsiones en amistosos. Pero minuto 50 y el Nasser que se queda con un jugador menos. El árbitro lo ha visto clarísimo. Quiere más trabajar aspectos defensivos hoy. Y estar bien situado en el campo. Al disparo de Miguel Rodríguez. Llevando muchísimo peligro en esas jugadas. Antes lo hacía Carles Pérez. Ahora lo está haciendo Miguel. Estaba trabajando aspectos defensivos. Ojo a ese cabezazo. Gol. Gol, 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 gol. Gol. Gol del Celta. Gol de Gael. Ojo que hay sorpresa. En el estadio de Algarve. Marca el Celta. Se adelanta el equipo. Vigue ese minuto 56. A balón parado y marca Gael. Jugador canterano. Defensa. Que es el que abre el marcador. Y el que inaugura el casillero. En esta pretemporada 2023. Inapelable. El cabezazo de Gael. Estaba solo. Buen centro por cierto. Y la clava en un lateral. Ahí imposible para Anahuas. Qué buen remate de Gael. Que hace esa dedicatoria. Y se estrena como goleador del primer equipo. Ahí va el balón para Mingueza. Que ve por ahí una autopista como siempre. Ojo que bueno el centro. El cabezazo de Larsen. Qué golazo. Gol, 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 gol. Gol del Celta. He dicho yo Larsen. Tengo dudas ahora de si ha sido Miguel. Pero bueno. Gol del Celta. El segundo del partido. Minuto 61. Jugada. Bueno. Más o menos parecida. Aunque no ha sido a balón parado. Ha sido nuevamente un centro. Desde un lateral. Y un remate de cabeza. Que acaba en la portería de Nahuaf. Buena internada. El pase abriendo a la derecha de Tapia. Y ese centro de Mingueza. Bueno. Hay un poquito. Parece que fuera de juego. Pero no ha visto ese colegiado. Es Larsen. O sea. Estábamos hoy. Es Larsen. Aceptados en ese primer momento. Al no averbar. Al no averbar. Ese gol sube al marcador. Ese gol sube al marcador. Exacto. Hay un pie ahí que está un poquito adelantado. Pero no va a poder ser anulado este. Este cabezazo de Larsen. También nos gusta que se estreme. Que vaya cogiendo ritmo de goles. Tenemos espacios con mucha facilidad. Tanto una banda como la otra. Qué buen balón de Tapia para Larsen. Larsen que se perfila con la derecha. El disparo de Larsen lo despeja Nahuaf. El rechace lo quiere Miguel. Pero acaba cometiendo falta. Muy buena jugada otra vez. No encuentra ningún compañero. Parece que va a tener que jugar un poquito en largo. El balón que le toca a Suedberg. Otro error de ahí de la salida de balón de Al Nasser. A ver Suedberg si puede hacer algo. Se la pasa a Miguel. Miguel, Miguel. Gol. Gol, 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 gol. Gol del Celta. Buena jugada aprovechando ese error en la salida de balón de Nahuaf. La recuperó Suedberg. Se la cedió a Miguel. Y esas jugadas de las que le gustan a él. El redondelano encarando al portero así desde un perfil. Y no perdona con esa zurda que tiene con precisión al palo largo. Se pone con 3 a 0 ya el Celta. Comentábamos que podía ser un marcador abultado al final. Y por ahora, pues, 3 a 0. Tenemos la jugada repetida. Qué bien la coloca Miguel porque le intenta tapar todo lo posible Nahuaf. Pero la ajusta al máximo el redondelano. Miguel, ahí en el área, tiene mucha calidad para definir esas jugadas. Ya vimos que con el control dejó el balón bien colocado para su pierna izquierda. Se acomoda bien y pone el balón muy pegado al pie. El Nacer está pidiendo ya la hora y que llegue el minuto 90. Pero bueno, insistimos. Lo decíamos antes del partido con 0 a 0. Y también hay que insistir. Se va a jugar a ver esa jugada. A ver si llega Suedberg. Llega, llega, llega. El autopase. Y el disparo. Gol. El cuarto. Ay, no le da el Larsen, perdón. Gol, 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 gol del Celta. Gol del Larsen. El cuarto de un minuto 72. El segundo del Noruego. Y otra buena jugada del Celta. Y de nuevo sorprendiendo. Otro robo. Otro pase rápido hacia adelante. Otro buen movimiento del Larsen. Que la verdad después en el área estuvo muy acertado. Para superar al portero y marcar. El pase es muy bueno de Baeza. El desmarque también por parte del Larsen. Que se hace ese autopase. Y luego con cuatro piernas ahí por delante. No falla. Podría perfectamente haber errado el disparo. Pero... No era fácil. Perdió bastante ángulo de tiro. Y la verdad que lo resolvió muy bien. Pues doblete del Larsen en este partido. 4-0 que gana el Celta de Al Nasser. El mismo resultado contra un equipo de la Liga Saudí que el año pasado. Pero lo que estaba comentando yo antes de que se marcara este gol. Decíamos con 0-0 que lo importante no es el marcador. Sino ir avanzando en lo que quiere el míster. Efectivamente. Yo creo que ya un amistoso cuando recibes una goleada. Pues bueno. Yo creo que ya te preocupa un poco. Es que aparte de los cuatro goles han llegado prácticamente a un aso de 15 minutos. Ojo, Larsen otra vez. Es que ellos están totalmente fuera de partido. El quinto. Gol, gol, gol de Larsen. El agua que la ha vuelto a pifiar. Y se la ha regalado. Tripleta que se va a llevar el valor Larsen a casa. En el minuto 74. Decías, Iván. Sí. Ya, no. Ahora ya parece más un partido de entrenamiento que un partido de pretemporada. Porque ellos... Ya veis que ya se ve. Que hasta cometen errores de equipo... Están derrotados. Poco competitivo, ¿no? Sí. Mérito también de Suetberg. Que es el quien ahí le hace fallar con esa presión. Y luego tocando la pelota. Resbala un poquito en agua. Es cierto, parece, ¿no? Pero bueno. Suetberg que ha intervenido ya en goles. También anímicamente le puede venir bien. Muchas actividades. Al área. Lo despeja el Nase. Ahora va a Cervi. La recupera. Va a tirar Cervi. Buen disparo del argentino. Que se ha perdido por muy poco. Pero está la tapia fácil y nada. Yo creo que no llegamos ni al doble. Que ha tenido prisa el colegiado por terminar el partido. Nos prolonga la agonía del Al Nase. Que estaba únicamente deseando que terminara el encuentro. Y ese es el resultado. 5-0. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video.